Esas fueron sus presentaciones y ahora recordemos su puntuación. Hasta este momento, ¿cuáles son las calificaciones que ellos tienen? A ver, a ver, ahí viene, ya resumen. Beta y Camila, 9 puntos. Venga. Daniela y Andy, 8 puntos. Nicky y Camilo, 11 puntos. Oye, si no estoy mal, la calificación más alta de todo el show. Así que un aplauso para Nicky y su nuevo compañero Camilo. Y si van a felicitarla y la van a apapachar, que sea lo grande, porque aquí está su papá y su mamá. Para que ya aprovechemos y la papá y feliciten a su bebé, que a pesar de haberse quedado sin coreógrafo, se lanzó y se lanzó. Bravo, bravo. Y la muy bienvenida, Julio César Chávez. A todos, no, no. Gracias. Niki, eso fue lo que te trajo problemas la vez pasada. Ah, sí, sí, papi, a todos. Nosotros somos buenos aquí. Yo soy buena y santa aquí. A ver, yo sí quisiera escuchar, después de todo lo que usted vio, porque lo decíamos ahorita, fue un drama y fue un drama sobre todo para ella, por lo que sufrió. ¿Cómo se siente ahora que la ve bailando y saliendo en el escenario como lo hizo? Es la primera vez que la veo bailar en vivo, ¿eh? La verdad que... ¿Y qué opina? ¿Qué opinión? No, 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 estoy encantado, estoy encantado. La chaparra es buena para todo, ¿eh? ¿Y la mamá qué opina? No, pues imagínate, siempre la acompaño porque disfruto tanto lo que a ella le encanta, que estoy feliz. Y ni modo, yo siempre ando con mis papis, eso deberían de hacer todo el mundo, ¿eh? Para que ni me critiquen, yo siempre ando con ellos. Y quiero decirte que además yo creo que lo maravilloso es eso, que en el momento más difícil que estabas pasando, ellos estuvieron aquí para apoyarte, sin importar dónde tuvieran que andar haciendo, están a tu lado. Así es, Penelope. Así que gracias, gracias. Gracias. Gracias a nuestros críticos, como siempre, Tony, Ailín, Osmel, Osmel, que ya lo vemos listo con el guante. Y ya sabe, tiene una cita con nosotros. ¡Vamos, mañana, chao! ¡Vamos, mañana, chao!